Amigos de Sea Televisa, yo soy Tania Piña y hoy estamos en la sesión 2016 del Corporalita. Vamos a ver cómo se preparan los chavos. Acompáñenme. Pues como pueden ver, este es el camerino que ellos están usando. Pásenme, pasen, pasen, pasen. Se están preparando, están ensayando. Hola Susana, ¿cómo están? Acérquense conmigo, Mireia. Ahora, les recuerdo que en el Corporalito los chavos hacen equipos y les dan una imagen. A ver, explíquenme, ¿en qué consiste Rocío? Nuestra imagen es un camino. Nuestro Corporalito trata del ciclo de la vida. Vamos a nacer, vamos a crecer e igualmente como nacemos vamos a morir. ¿Y ustedes proponen el vestuario, el maquillaje, la coreografía? Así es, yo propuse el vestuario junto con mis compañeras, el maquillaje también, el peinado. Igual que las telas también fue la de nosotros y la coreografía conjunto, lo que significa la imagen para nosotros. A cada equipo le dan una imagen distinta y cada quien le da una interpretación y elige una música. Así es, nosotros nos encargamos de lo que fue la música y las transiciones que hacemos porque metimos dos pistas. Igual las transiciones que hacemos también nosotros las elegimos. Pues muchas gracias y mucha suerte, vamos a ver qué pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!